Hola que tal soy Bicotech Bueno estoy aquí dentro de la aplicación de RappiCard Actualmente tengo aquí un saldo de 1226 disponible Y utilizado de 3773 Bueno la aplicación de RappiCard si cambió un poco, se renovó La verdad se ve más bonita Tenemos aquí para utilizar la tarjeta digital Podemos descongelar Descongelar la tarjeta física Y la tarjeta digital Para seguridad, para evitar cargos no reconocidos También tenemos aquí el botón de pagar tarjeta Y tenemos el cashback Donde aparece el cashback de las compras O también de referidos Le das clic aquí y sale más detallada la información Aparece el icono de tarjeta digital De promos y meses de intereses El cashback, las compras a meses que tengo Y abajo vienen las transacciones de los oxos de las tiendas La verdad está muy bonita la actualización que mandó Rappi Se la recomiendo Si quieren la tarjeta y tienen arriba de 660 de score Pues tramitenla, está bien padre Sobre todo es la mejor tarjeta en cashback Se la recomiendo Les voy a dejar los links de referidos de la RappiCard También de los préstamos cashback, baobab y tala Se la recomiendo Son aplicaciones legales Y pues me gustan mucho usarlas Chao ¡Gracias! ¡Gracias!